Por favor, nos grabe. Fíjese, ese ministro de la Suprema Corte de Justicia, Javier Láñez Potisec, el que suspendió el plan B a la reforma electoral, asegura que le concede esta suspensión definitiva al INE para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con esto salvaguardar el sistema democrático nacional. Miren lo que son las cosas. Así lo pone, ¿no? Es increíble, pero pues me imagino que ya llegó hasta donde él está la problemática, le llegó ahí el agua a los aparejos, así se dice, ¿no? Y pues tuvo que salir ahí a decir que por qué lo hizo. Si se tratara de una determinación clara y apegada a la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde, el ministro no tendría que salir a aclarar nada, ¿eh? La verdad, bueno, no tendría que salir a aclarar algo para hacerle justos a la gramática. Así de sencillo. Pero bueno, tuvo que salir a decir que para evitar la posible disminución de la capacidad operativa del órgano y con ello salvaguardar el sistema democrático nacional, que para eso suspende el plan B a la reforma electoral. No se olvide usted, no se olvide usted que ese solamente es un parche, ¿eh? Que el plan B a la reforma electoral no es más que una situación que se utiliza luego de que no se consiguiera una reforma constitucional tan necesaria para los mexicanos debido al bloqueo de, pues, diputados y diputadas traidores a la patria. A ellos les molesta mucho que digamos esto, nos acusan de violencia política cuando los exhibimos como traidores a la patria, pero sí son traidores a la patria. Miren, si votan en contra del pueblo de México y votan a favor de las empresas extranjeras, son traidores a la patria, como ocurrió en el caso de la ley de la industria eléctrica. Si votan en contra del pueblo de México que busca elegir a sus autoridades electorales, reducir los salarios de esos funcionarios, sus privilegios, pues también son traidores a la patria, pero les duele en el alma que les digamos así a los panistas, a los priistas, a los perredistas, y a los emesistas que votaron en contra de la reforma electoral. Pero les duele en el alma y nos acusan de ser, estar generando un discurso de, no se equivoquen. Son traidores a la patria y se los ven en sin censura, nos ven ahí en la Cámara de Diputados, les encanta ver sin censura de cualquier partido. Los odian, ¿no? Algunos, pero... No se equivoque, señor o señora diputada y diputado. Son traidores a la patria. Y usted lo sabe. A lo mejor trata de convencerse a sí mismo, llega a casa y le dice a su pareja sentimental, a sus hijos, no, estamos luchando por... Pero no es cierto. La historia los recordará como traidores a la patria. Ahí están sus nombres escritos con caca. ¿Ustedes creen que vamos a escribir los mexicanos y mexicanas sus nombres con oro? No, están escritos con caca sus nombres en esta legislatura, después de las que se aventaron. Y, por favor, usted sepa, usted que nos ve y que nos escucha. La realidad es que la solución está en nuestras manos, ¿eh? Así, aquí en nuestras manos. En 2024, como mexicanos, vamos a poder salir a votar no solamente para elegir al próximo presidente o presidenta, sino para refrescar, restaurar a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores. Y ahí sí, ahí sí sabrán ellos de qué está hecho el pueblo de México. Le sigo comentando que la Enes Potisec también dijo que no, que de no concederse la suspensión al plan B, al parche este llamado plan B a la reforma electoral, el instituto actor que daría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador, ¿no? Ya sabe que hay algunos leguleyos a los que les encanta utilizar un lenguaje desde lo más dominguero, ¿no? Y pues eso solamente exhibe su inseguridad, ¿no? Solamente. Así, así andan en estas... Uno de esos que hace ese tipo de situaciones es Cuadria, ¿no? Por ejemplo. Pero dice, de no concederse la suspensión del instituto actor que daría afecto a la aplicación del nuevo esquema orgánico dispuesto por el legislador con las consecuentes adecuaciones presupuestarias, presupuestarias, disculpe, disculpe usted, lo cual traería como consecuencia la desaparición de plazas y la remoción de diversos servidores públicos y, por lo tanto, la necesaria afectación irreversible a la capacidad del instituto para cumplir las funciones constitucionales que tiene encomendadas frente a la ciudadanía. Ya sabe que les encanta hablar con este tipo de términos justificándose este ministro que, pues, tiene que ser... Le tenemos que recordar que, además de ganar ese salario millonario, pues, también podría convertirse en actor de Televisa, de estos que salen en la noche ahí en estos programas chafísimas. Podría tener un ingreso extra el ministro Lainez Potisek que, sí, lo vemos muy jocoso en este tipo de sketches que, desafortunadamente, no son en un foro de televisión, son en nuestro principal cuerpo judicial, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se ha señalado aquí y como lo dijo la Margarita... como lo dijo la ministra Margarita Ríos Farhan. Bueno, mire, hace unos momentos le presentábamos un panorama sobre este ministro que nos daba el periodista y escritor Ricardo Sevilla magistralmente, pero hay más, hay más. fíjese que hoy sin embargo el periodista Obed Flores, déjeme, se lo voy a buscar para que no... Obed Rosas, disculpe usted, Obed Rosas, publica que el 4 de diciembre de 2015 Lainez Potisek compareció en la Comisión de Justicia del Senado donde tuvo que lidiar con una serie de señalamientos que arrastra desde entonces. Dice, esto es lo que dice Obed Rosas sin embargo, los 25 años en los que se desempeñó como colaborador en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y sobre todo en los gobiernos de Zedillo, Fox, Calderón, perdón, y sobre todo en su papel en la reforma energética de Peña Nieto quien pues lo promovió para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es, así como nos lo señalaba nuestro queridísimo Ricardo Sevilla el que lo pone en el cargo pues es Peña Nieto y tuvo un fuerte papel en la reforma, en el paquete de reformas que vendieron a México. Otra cosa, nos acusan aquí en Sin Censura de ser más rojos que el Che Guevara y no sé qué, no, no, al menos aquí su servidor está convencido en que debe existir el libre mercado y que pues esas estructuras son muy muy cuestionables las de la economía central y etcétera. Algunas cosas pues sí tendrían que proteger la nación y etcétera, pero no, que no se equivoquen estos señores. Mire, no estamos, yo al menos lo digo así abiertamente, aquí lo hemos planteado así, no estamos en contra del capitalismo, del libre comercio, del intercambio económico, al contrario, qué bueno que exista eso, eso es fantástico, lo que estamos en contra es del abuso y de la corrupción, aquí en Estados Unidos sí, todo está privatizado, pero no creo que el gobierno se los dio por cacahuates, a ver que hay compañero que se llama Adrián que nos da muchísimo dinero a YouTube, no, YouTube nos da cacahuates como los cacahuates que obtuvo México luego de que Enrique Peña Nieto entregara al país en bandeja de plata a los pues principales empresarios extranjeros les dieron el país verdaderamente en bandeja de plata, se habla obviamente de una serie de sobornos, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, ahorita lo vamos a platicar a los Odebrecht, porque ya otra vez Emilio Lozoya Austin se salió con la suya y le volvieron a conceder un amparo, ya sabe cómo es la vida ahí en México y con ese poder judicial que encabeza Lainez Potisek y la ministra Piña y bla, 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 no, bueno, ahí está, ¿no? El país, al país lo entregaron en bandeja de plata por nada y se habla de estos sobornos, esos políticos sí se enriquecieron mediante estos sobornos que entregaron, pero a México lo dejaron en la ruina, ¿no? Es decir, le dieron una muy buena lana a los políticos a costa de que entregáramos al país por cacahuates, cacahuates, así de sencillo. Y Obed Rosa señala que uno de los principales responsables de esto es el ministro ministro Javier Lainez Potisek, el jocoso ministro Javier Lainez Potisek. Dice que también no negó haber sido artífice de esa reforma energética, pero dijo en esa comparecencia que jamás me afilé a ningún partido político y siempre pensé que si era viable en México contar con servidores públicos tecnócratas la parte técnica que puede aportar a su país desde el servicio público y desde el ejecutivo y eso no significa que lo convierte en un activista de las reformas en las que participó, ¿no? Ese, señoras y señores, es el jocoso, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek. Pero, qué bueno, ¿eh? Que finalmente los conozcamos. La gente, antes de que ocurrieran este tipo de cosas, antes incluso de que existieran las redes sociales, en la vida se hubieran imaginado conocer a alguien como la ministra Norma Piña, como Javier Lainez Potisek, ¿no? Usted ni se imaginaría verlo también, a menos que fuera estudiante de Derecho o trabajar ahí en el Poder Judicial, ni por aquí les pasaría quiénes son nuestros ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y hoy, usted que nos ve y que nos escucha, conoce al ministro Lainez Potisek, al jocoso ministro Lainez Potisek. Don David, compártanos, por favor, nuestras redes sociales. Claro que sí, claro que sí, mi estimado Toño, con muchísimo gusto, muchísimas gracias a las más de 6,700 personas conectadas en estos momentos, recordarles que estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta. Esos son los tres canales en YouTube para que se suscriba, para que se mantenga en sintonía, no se va a perder las noticias, ya que en los tres simultáneamente estamos transmitiendo este programa. En un ratito más llegarán el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así que no se desespere, ya no tarda en llegar, más adelante también llegará nuestro queridísimo Don Vicente en el siguiente programa, así que gracias, gracias siempre por su preferencia, por apoyarnos. También en Facebook estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV y por supuesto puedes seguir al buen Don Vicente en su cuenta de Twitter que es arroba guión bajo Vicente Serrano, lo puedes seguir también en Instagram, así que ya saben, todas partes está Sin Censura. Nuevamente, gracias por su preferencia, que se la pasen muy bien, que tengan un excelente martes y ya sin hacerla más larga, seguimos nuevamente con mi estimado amigo Antonio Ruiz. Gracias Don David, gracias y mire, con mi opinión, con mi opinión,